La actriz se refirió a la posibilidad de participar en la remake de Chiquititas y le dedicó un tremendo guiño, guiño a la productora. Isabel Macedo siempre recuerda lo importante que fue para ella el haber sido parte de Floricienta, uno de los éxitos de Cris Morena. Con su papel de villana de novela, la carrera de Macedo tuvo un gran espaldarazo, y hoy, la actriz sueña con volver a la pantalla de la mano de la productora. Es que, en los últimos meses, a 27 años del estreno de Chiquititas, se supo que la mamá de Romina Jan y Tomás Jankelevich estaba abocada a la remake de La tira infantil. En su momento, entre los nombres barajados para interpretar los papeles principales, el de Isabel sonaba fuerte, pero ella estaba embarazada. Si me llama Cris Morena, le digo que sí ayer, aseguró la actriz, en diálogo con Agarrate Catalina, sobre la posibilidad de ser parte del equipo de la adaptación que se transmitirá por HBO, toda una oportunidad para volver a la actuación luego de ser mamá por segunda vez. A mí me encantaría y no lo dudaría un segundo, antes de que suene el teléfono le digo que sí, sin atenderla. Aparte, estoy segura que nos iría bien de nuevo, dijo la esposa de Juan Manuel Urtubey, lanzándole un tremendo teledirigido a Cris. La morocha, que tuvo a Julia en junio de este año, y ya era mamá de Belita, indicó que está lista para volver a trabajar en lo que más le gusta. Ganas no me faltan. Yo extraño mucho, es lo que más me gusta hacer en la vida, es otra felicidad, dijo, e insistió, si ella quiere contar conmigo, yo acá estoy, encantada. Sin embargo, Isabel no se mantiene ociosa en Salta, donde vive desde que se casó con el ex gobernador. Desde 2019 trabaja junto a una socia en un emprendimiento textil llamado Veneida, que significa bendecida en catalán, una marca de ropa de mujer que ya tiene sucursales en varias ciudades. Abrimos en Montevideo nuestro segundo local en Uruguay, y la próxima apertura será en Chile. Estamos creciendo mucho, le contó la artista a Catalina Dluji en el ciclo de la 1110 barra radio de la ciudad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!